Somos muy humanos, a nosotros que nos estorba de los niños que hacen malabares en los semáforos, pues que nos rayen el carro. Allá, allá. Yo le doy la moneda, pero quieto, quieto. Por Dios, a nosotros nos deprime una masacre. A nosotros nos matan cuatro niños en un pueblo y nos duele un día. A nosotros nos duele que nos eliminen del mundial. Eso si nos genera una depresión, a mí me da un dolor profundo. Que yo soy el primero. ¿Saben? Eso no es humano. Eso es inhumano. Y hago el énfasis en el in, porque es lo que está de moda. Hoy las estructuras sociales se están moviendo desde las estructuras inhumanas. Y eso nos está robando la posibilidad de ser felices. Es lo que está de moda. ¿Cuál es el fundamento de una estructura inhumana? El egoísmo. El ego en su máxima expresión y todos los sismos, como el paludismo, son peligrosísimos. Donde solo me miro a mí mismo y se me olvida que al frente viví un otro. Y la sociedad hoy y la estructura social hoy favorece a que así suceda. Miren, vuelvo a hablar generación guayaba. Nos tocaba reconocer al otro porque no había alternativa. Ejemplos. En la casa de uno no había sino un televisor, un escaparate de pata puntuda, de este tamaño, con una perilla gigante, donde el control remoto era el hermano menor que era uno. Vaya, páselo. Y como no era sino uno, nos sentábamos todos frente al mismo televisor y la mamá le decía a uno, con cinco hermanos como nosotros, es que hoy vemos el programa de tu hermano, mañana vemos el tuyo. Y no hay en otros canales. Y aprendimos a resolver conflictos. Y aprendimos que el hermano tenía un gusto distinto. Y casi que sentarnos a compartir el programa del otro se iba convirtiendo en un programa de nuestro interés también. ¿Por qué sabemos la música de nuestros papás? Porque nos tocó oírla. Una radiola tres veces más grande que el televisor. El único que podía poner un discurso era el papá porque a uno le dañaba la aguja. Además, conseguir una seta, todo eso. El cabrón de papá tenía, eran unos tacos que traían de Estados Unidos para las cintas. Y uno se iba hasta la finca con los Ayers, el dueto de antaño, los Visconti y cante parejo. Hoy no. Hoy ustedes recogen a sus hijos en el colegio y lo primero que hacen sus hijos es quitarle su música. Y usted se lo permite que su hijo no sea capaz de valorar que su gusto es diferente. Por eso, lo más fácil es conectar a cada uno con un aparato, con las tres mil o cuatro mil canciones que le gusta, para que nadie tenga que untarse del gusto de la música del otro. Por eso es más fácil tener en nuestras casas tres o cuatro televisores encendidos en lugares diferentes y a veces hasta en el mismo programa. Que no peleen, compremos el televisor a la niña. Y no sabe que en esa discusión que están teniendo, están aprendiendo a valorar la diferencia del otro y a resolver el conflicto frente al otro. Y eso se llama amar. Y cada uno tiene su minuto en el celular. Antes era, cuelgue que el teléfono es de todos. No había llamada en espera. Estoy esperando una llamada. Cuelgue. Y teníamos espacios comunes. Y no comíamos a la carta. Y la mesa era para todos. Vea, la mamá de uno cumplía años. Y uno sabía a qué restaurante iba a ir porque era el gusto de la mamá celebrar el cumpleaños a la mamá. Hoy cumpleaños la mamá. Y el hijo dice, mami, ¿cierto que tú quieres pizza? Y la niña dice, no, la mamá quiere hamburguesa. ¿Cómo solucionamos hoy? Socialmente todo es muy fácil. Nos vamos para un centro comercial, a una terraza de comida donde cada uno pide lo que quiere. Y la mamá termina comiendo un pedazo de pizza y media hamburguesa. ¿Le celebramos el cumpleaños a mi mamá? No, la fiesta fue mía. A mí no me importó el gusto de ella. Ya no tengo que compartir lo tuyo, ya no tengo que admirar lo tuyo. Ya hasta los papás les resolvieron el problema, les pusieron unos sofás muy cómodos en los corredores de los centros comerciales para que se sienten mientras ellas se miden las cosas. Antes se podía preguntar, ¿cómo me queda? Y era ser capaces de generar una experiencia de admiración por el otro. Está desapareciendo el otro de nuestra vida. Está desapareciendo el otro de nuestra vida. El otro dejó de importarnos. Y si el otro no importa, yo dejo de importar también. Yo les quiero compartir el poema que me regaló un joven. Yo traje con unos jóvenes suicidas en Bogotá. Jóvenes que algún día habían intentado o al menos pensado en suicidas. Y el original de este era muy particular porque él se cortó las venas y barnizó la hoja con sangre y escribió encima. Y mira el poema que escribió, dice, suicidio forzado. ¿A quién le importa? Ese es el título. Y dice, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa si mi barba crece? ¿A quién le importa el tamaño de mis uñas o el brillo de mis zapatos? ¿A quién le importa la altura de mi balcón, qué buseta cojo? ¿A quién le importa si mi ropa interior es de seda o tal vez de algodón? ¿Si mis cigarrillos son baratos o finos? ¿Si la chaqueta que llevo es mía o es robada? ¿Si mi piel es negra o canela? ¿A quién le importa si mis ojos son ciegos o simplemente no se quieren abrir? ¿A quién le importa el sentido de las flores? ¿A quién le importa el nudo de mi corbata? ¿La blancura de mi pañuelo si nadie lo va a utilizar? ¿A quién le importa si es sur o norte, si mi barba sigue igual? ¿A quién le importa si ni siquiera a mí me importa? Este muchacho no se iba a suicidar. Ya estaba muerto. Estaba cansado de estar muerto. Porque cuando tú sientes que ni siquiera alguien se puede interesar en el pañuelo que tú le puedes prestar. Que a nadie le importa tu vida. Que cada uno está viviendo la propia. Que cada uno está en su cadaunada, en su espacio vital. Con frases tan lapidarias como mientras yo esté bien, de mal a los demás. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Es que miren, nuestros espacios se volvieron privados por completo. Las fiestas son privadas hasta de gente. A los niños les compramos los dulces para que no tengan que salir donde la vecina a pedir un dulce. El día de los niños. Ya no es ni siquiera en familia. No, es que solo en mi familia. No, nosotros no más. Yo cada vez celebro misas más pequeñas. Con dos o tres, no le quisimos decir a nadie. Pero están celebrando la vida, renovando su matrimonio. Pero todo lo de nosotros es muy íntimo. Esa intimidad está rayando con un profundo egoísmo. Donde estamos desconociendo hasta quien vive al frente de nuestra casa. No sabemos quién es el otro. Ni siquiera los de nuestra propia casa. Por eso la frase más común es, te desconozco. No, es que nunca me has conocido. ¿Qué nos hace entonces a nosotros verdaderamente humanos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es la vocación nuestra? Nosotros somos unos llamados al amor. Lo único que nos hace plenamente humanos es el amor. Pero no el amor entendido como una expresión sensiblera de sentimientos. Eso no es amor. Amor no es que te empapelen con tarjeticas. Amor no es una mujer llena de anillos. Que le dio su esposo, pero cada anillo le recuerda una infidelidad. Y a ella le faltan dedos. Para ponerse los anillos. Porque a veces hemos creído que amar es dar muchas cosas, es suplir necesidades materiales, es copar ciertos espacios sociales. No, el amar va mucho más allá. El amor es la capacidad que tenemos todos de dar la vida por el otro. De renunciar a nuestro propio egoísmo por la necesidad del otro. Y eso sí le da sentido a la vida. ¿Saben por qué? Porque sólo somos felices si amamos. No existe otra forma de ser felices. A nosotros nos metieron algunos referentes de vida. Primero, que para ser felices tuviéramos dinero. Otros nos dijeron que no era el dinero, que era el poder. Y otros nos dijeron que no era el poder, sino el conocer. Que entre más conociéramos, más éramos. De hecho nos decían, estudie para que sea alguien en la vida. Como si uno naciera siendo nada. El dinero. Aquí lo he dicho muchas veces en Monticello. Hay gente tan pobre que no tiene sino dinero. No tiene más. Y tiene bastante. Y con ese dinero es tratando de comprar espacios de felicidad. Por eso a veces va a un lugar a embriagar la vida, para sentirse feliz. Para lograrla. Y se van para los viajes y lo primero que empacan es la amargura. Entonces dije que un día me fui de viaje en una peregrinación. Que es la mejor forma que tenemos los curas de viajar, de cuenta de los demás. Lo monta la peregrinación, va del líder de la peregrinación y lo llevan a todas partes. Y fui con una señora que lo primero que empacó fue la amargura. Le tomó fotos a la amargura en todas partes. En todas partes de la vida. Nada le gustaba. Y yo recordaba esos momentos en que con amigos del alma, con experiencias profundas de amor, éramos felices en una esquina, compartiendo una cerveza y hablando tonterías. En una finca pasando trabajo porque llevábamos mercado para un día y eran seis días los que íbamos a estar. Pero guaritos llevábamos para todos los seis días. Y éramos felices pasando y eso es lo que contamos cada que nos reunimos y volvemos a contar las mismas historias y las mismas anécdotas. Que hizo especial esos momentos que alguien estaba conmigo así no hubiera dinero que significaba mucho para mi corazón. No es el dinero. El dinero sin amor es pobreza. Pero cuando el dinero que Dios bendiga está permeado por el amor del corazón humano se llama generosidad. Y por eso somos capaces de ir al otro a decirle yo salgo de mi propio egoísmo que necesitas tus para estar bien. Pero cuando yo estoy acá, que incluso se me olvida que tengo gente al lado que necesita algo de mí, mi vida se va volviendo una vida avara. Y la avaricia económica va de la mano de la avaricia afectiva. No soy capaz de entregarte ni un pedacito de mí y me vuelvo una persona miserable, rica y viviendo en la miseria del afecto. El poder, conozco muchos poderosos muy infelices, inclusive terminan siendo víctimas de su propio poder. La soledad del poder no la da el poder, es que el poderoso no entendió para qué era el poder. Y muchos han terminado o encarcelados o profundas depresiones también después de liderar grandes empresas, como grandes líderes sociales, que no fueron capaces de entender para qué les había entregado la vida a ese poder. El poder sin amor se llama esclavitud. El poder con amor se llama servicio. Y quien sirve es feliz. Es que tú en esta empresa tienes el poder de decirle a esos empleados que tienen sus pequeños, de menos de siete años, que tienen una tarde libre al mes para que estén con ellos. Es que tú tienes el poder de decirle a tu empleada que hoy no te sirva, que tú hoy le vas a preparar la cena para dignificar su vida. Es que tienes el poder para decirle a ese hijo, hoy quiero que pasemos la tarde juntos y la disfrutemos. Es distinto. El poder con amor es servicio. Y no hay nada que genere más felicidad que servir al otro. Y no hay nada que genere más felicidad que dar al otro. Dar, entregar, ser dadivosos. ¿Cómo se llena uno el corazón cuando va a algún proyecto social a compartir algo con unos pobres y se da cuenta que sale uno más lleno que ellos? Y no solo el telomaterial, porque Santa Teresita decía que amar no era dar, era darse. Cuando soy capaz de sacar de mi vida para donarle algo al otro. Y ahorita pondré un par de ejemplos de ahí. Dijeron que el conocer y estamos en un afán de tener títulos. No, eso pues ya no sabemos qué más estudiar. Yo era uno de esos metidos en el afán. Me gusta mucho la academia, me gusta la preparación, pero ¿para qué? Hay gente que tiene tantos diplomas, tantos, que ya no le caben en la sala, pero no son felices. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin amor es ignorancia.